Y se la damos... ¿Quién empieza? Y se la damos en 3, 2, 1... ¡Dale! Empieza la capela y la escuela para enseñarte Sé que te va a dejar secuelas porque te hice muy desastre Sé que tú mucho esperas pero mucho tú tardaste Queriste ser rapero de la nueva escuela pero fracasaste Miren muchachos Recuerden que a capela no necesitas un beat O sea, más que enseñarles a ustedes, te estoy enseñando a ti O sea, a capela es para poder interpretar, con la gente hablar, tranquilizar, fluir Pero es que ta, 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 eso hace reír Es que como le explico en este evento que yo soy rapeo y rapeo en cada momento Así es como se siente el freestyle 100% Si te enseño de rap, entonces empieza la clase y tú tienes que tomar asiento La marido mocosos a la firme no les va a salvar ni Cristo Tú rapeas mejor Yo no rapeo mejor ni mal, rapeo y listo Es que tienes que meterte eso a la cabeza Para que puedas de verdad sentir y sacar toda tu estrés Me llega el pincho campeón Dice como les enseño a estos Y habla de Cristo, entonces profesor de religión A mí me llega el pincho las religiones Solo creo que hay un poderoso Dios Ya Este un me dice que yo soy un profesor de religión Y no me desespera Normal, yo puedo enseñar en escuelas Y como la hueva Pero a este un lo que le duele es que yo sea profesor de esa mierda Pero él se va a cachar a quinceañeras Se va a cachar a quinceañeras Esto es lo que él destaca Yo me cacho a quinceañeras Y tú en Puno te cachas alpacas Yo a Puno solamente voy a vender ropa Y a distribuir mercadería Porque aunque tú no sabes Por allá la plata es como concha de su mare Y se vive bien todos los días Y se gana más de 400 al día Y yo te recomiendo que vayas a vender como yo lo hago Para que así a tu vieja le vayas a dar una mejor vida Esperen, esperen, esperen Eso yo no lo sé Aparte de mí, alguien esa pregunta Porque yo no se lo pregunté Me explica de su vida Y de que gana plata como cancha Este perdedor A mí no me hables de plata Que vivo del arte porque soy tatuador Está bien Eres tatuador y de la puta mare Pero yo no con tatuaje le voy a dar de comer a mi madre Yo a esa una le tengo que llevar plata Dinero, pagar sus deudas Y llevarla a un buen restaurante Porque esa una está vieja Y su vida la tiene que disfrutar Tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo...